Si pueden pasar o no pueden pasar, porque ese carro es el mío, no me le vayan a pegar. Es que si no me van a cobrar cada rasguño. México es increíble porque tienen colores en todas las casas, en Portland no tienen colores. Si, como comprenderán, se me ponen las cabras, después de tanta desfilada, después de tanto cigarro, tanto alcohol, tanto de todo, se le fue la vida de algunas personas. Esa es mi hermana. Y eso que tengo como 15 años, bueno, ¿para qué les miento 18? Pero es como de 14. ¿Ya? Sí, ya sé. Y ya me traigo a trabajar yo en mi vida. ¿Sabes? Sí. Por mi dolor, causando perezo y vagando por ahí, no hay una frase de cariño para mí. Todos en medio de que un desprecio y con rengo, no hay una frase de cariño para mí. Y mi corazón, esta cara, esa luna, cara, esa lo de sufrir, que muchas veces lo he escuchado. Y yo, por mi amor, no hay una frase de cariño para mí. Y yo, por mi amor, no hay una frase de cariño para mí. Por favor, una persona que me arrulle entre sus brazos Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Tengo cuenta y quizás que ya me hay Porque el que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha dejado Porque también, porque también tengo derecho Bravo, 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 bravo